Soy Julio Pajilla y soy el profesor de danza en AJC. A ver, a ver. Del mejor equipo, la U, Universitario de Deportes. Dayu y Dayu. ¿Qué? La U y la U, Pecha. ¿En la U, Piero Quispe? Sucar levanta aquí. ¡Garazo! ¡Goooo! ¿Qué animal con el que te interrumpas? El león. ¿Y sin cargar en una sola gota de pintura que no vea qué es eso? ¿Algo superpoder que quisiera tener? Quisiera tener el poder de volar, para llegar más rápido al colegio, porque llego tarde. ¿Si no fueran profesor de danza, sería...? Igual, te estudiaré en el tema de marketing y ciencias de la comunicación, telecomunicaciones. ¡Wow! ¿Comida favorita? Seco de cabrito. La Católica. ¿Tienes algún culo? Bailar, jugar fútbol los fines de semana. ¿Cuál es tu apodo de niño? ¿Mi apodo? ¿Mi apodo? Me decían La Pinza, me acuerdo. La Pinza era un jugador antiguamente flaquito y era flaquito, por eso me decían. ¿Cuál es tu sueño en esta que te falta con el medio? Bueno, mi sueño, mi meta, a terminar, a hacer una segunda carrera, ¿no? Que empiece a ser la Centro de la Comunicación y ejercerla de igual manera, ¿no? Y además crear mi Academia de Baile, próximamente, chicos. ¿El profesor más de la vida? Con el que más me llevo bien, bueno, son varios en realidad, tenemos Humberto, todos los chicos de marketing, con todo el mundo me llevo bien en realidad. Pero el más divertido para mí es el profesor, ¿cómo se llama? Ayala, ¿no? ¿Lóxico? ¿Bailar o apetar? Bailar. ¿Qué hermosa florece esa chiquilla, esa chiquilla? ¿Ídolo de la infancia? ¿Ídolo? ¿Ídolo de la infancia? ¿Qué tal que eres? ¿Superhéroe? ¿Ídolo? Bueno, yo me identificaba mucho con Superman. Otro loco de diablo. Muy bien, chicos, y si les gustó el video, no se olviden de darle like, subir la manito, suscribirse en AJC San Marcos. Mucho gusto. ¡Hasta luego!